Con diversos golpes y lesiones, terminó un hombre luego de que participara en un accidente vial que se presentó sobre el bulevar Becarranza, percance, que obstruyó la circulación por más de media hora debido a la falta de elementos de tránsito municipal. Fue sobre la vialidad en mención, que circulaba Juan Enrique López Flores, condominio en la colonia 26 de marzo, a bordo de un vehículo Honda Civic modelo 2004 con dirección hacia el norte. Enrique López invadió el carril de circulación contraria luego de que un automóvil se le atravesara a la altura de la calle de Reynosa, por lo que se impactó contra el cordón Cuneta para después finalizar su marcha al impactar a un Dodge Neón, vehículo que transitaba de sur a norte, en donde circulaba Adrián Cabral de 43 años, con domicilio en la colonia Zaragoza, conductor que terminó lesionado por lo que tuvo que ser trasladado hasta la clínica 2 del Seguro Social por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. El percance generó un verdadero caos vial durante media hora, pues debido a la falta de elementos de transitibilidad, no hubo quien brindara el apoyo durante este tiempo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.